Pienso al rebote del 30% en poco más de dos semanas en los títulos decentes, lo cierto es que por el momento sigue encajado dentro del canal bajista que se comenzó a construir a finales de octubre. Es cierto que todo apunta a que estemos al final del movimiento de consolidación o fase de reacción proporcional a las subidas que dispararon al subyacente desde los 0,45 20 euros hasta los 1,98 80 euros, pero a día de hoy y en la medida en que los máximos y mínimos sigan siendo decrecientes, poco más se puede rascar en el título. Eso sí, por encima de los 1,39 80 euros en precios de cierre volveríamos a tener una clara señal de fortaleza en los títulos de la compañía tecnológica.